La Guardia Nacional Ahora acá en Venezuela vemos como la Guardia Nacional acaba de lanzar bombas lacrimógenas hacia la prensa sin ningún tipo de justificación Estamos en el distribuidor Altamira donde está el enfrentamiento con la Guardia Nacional y los manifestantes de oposición Allá en el fondo vemos el grupo denominado La Resistencia Son las 2 y cuarto PM Hace unos instantes el violinista Willy Arteaga salió el video con perdigones en la cara No sabemos más de su estado de salud Solo sabemos que fue enviado a un centro de asistencial en este momento